Hola, soy Lefty y Fiornoomi. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vlog que quisiera decir que es el inicio de vlogmas en mi canal, pero siendo honestos no creo hacer vlogmas en mi canal. Por si no saben qué es vlogmas, muchos youtubers de Estados Unidos o de otros lados hacen como que un maratón, o sea, hacen un vlog cada día y lo suben desde el 1 de diciembre hasta el 25 de diciembre, o sea, como que periodo navideño y por eso se llama vlogmas. Y aunque a mí me gusta verlos y me gustaría hacerlos, la verdad no lo voy a hacer. Pero sí quería empezar con un vlog el 1 de diciembre para empezar con las festividades decembrinas navideñas. Pues el día de hoy, a ver, déjenme los acomodo para platicar. Como pueden ver, tengo Gossip Girl atrás porque hoy es jueves, es Thanksgiving y estoy viendo el episodio de Thanksgiving. Aquí está mi árbol, ahorita se los enseño. Pero a ver, déjenme los pongo aquí. Ok, estoy aquí sentada porque me estaba pintando las uñas y pues déjenme les cuento qué va a suceder el día de hoy. Como les digo, hoy es Thanksgiving, que por eso estoy viendo Gossip Girl. Yo sé que muchos, muchas de ustedes no lo celebran y lo ven como que una celebración gringa, pero según yo ya lo he dicho en varios videos, pero yo soy de frontera, crecí en frontera y para mí es, bueno, era muy normal ir a casa de una tía a comer pavo en Thanksgiving. Yo sé que la celebración o lo que se celebra ese día ya como que no está tan padre porque sabemos que hubo genocidio. Entonces eso no lo celebramos, nada más aprovechamos la ocasión para comer muy rico. Y este año, la verdad, no íbamos a hacer nada porque 2020, COVID, cuarentena, como que, pero al mismo tiempo también como que está padre emocionarse, vestirse, arreglarse. O sea, literalmente estoy arreglada porque es Thanksgiving, aunque nada más vamos a ser él y yo que bien pudiera estar en pijamas. Pero no sé, es como tener poquita esperanza y tener algo que te emocione en un día normal. Y pues aprovechando que este es mi intento de Vlogmas, quiero enseñarles mi decoración navideña. Aquí pueden ver el pino, que es el mismo pino que tengo desde hace mucho tiempo, pero ahorita les enseño todo a detalle y como que otras cositas. Así como que un mini tour de mi casa y mi decoración o mi poquita decoración de Navidad. Ahorita se los enseño ya para entrar en move completo de Navidad. Y pues aprovechando que todavía es de día porque oscurece a las 4 de la tarde, o sea, a las 4 de la tarde yo ya me quiero dormir. Aprovechando que todavía es de día, déjenme les enseño mi casa, mi decoración de Navidad. Ok, comenzando donde estaba sentada, tengo este pinito y este Santa Claus. Este creo que es como para poner una vela, pero como que no sé cómo meterla. O sea, tiene el hoyo ahí para la luz, pero no sé, a lo mejor es como que para ponerle un foco o algo. Pero sí, es como brilloso, rose gold. Y estos originalmente los había comprado para decorar mi oficina Godin, o bueno, mi escritorio Godin cuando trabajaba de Godin. Pero pues no sé, como que están súper bonitos. Y ahorita los puse aquí porque originalmente los quería poner en mi fondo donde grabo videos en mi cuartito, pero pues no lo tengo listo, entonces pues están aquí en el comedor. Al ratito voy a mover todo esto aquí para la cena de Thanksgiving, pero bueno, comenzamos, digo, no comenzamos, sigamos. De este lado por acá está la sala tele, aquí está la Kelly dormida en colchas que deberían de estar guardadas, pero se las dejé como cama y como pueden ver está el pino, pero vamos acercándonos. Bueno, aquí en el mueble de la tele la verdad tengo, bueno, en general yo tengo muy poquitas cosas de Navidad y no he comprado cosas nuevas porque, pues, no sé, no las he comprado. Entonces puse las pocas cosas que sí tengo y solamente es lo que está aquí arriba. Ahora sí, déjame acerco. Bueno, esto no es navideño, es el bol de las llaves y una planta que tenemos aquí, pero esta es una vela viejísima que se está descarapelando de ciertas partes y está media checa, pero pues sirve de decoración, sirve de decoración muy bien, o sea, de lejos no se ve tan mal. Y de este lado de acá está la otra vela, o sea, porque es un par de velas, esta canasta que no tengo la menor idea que intento hacer, pero es una canasta navideña con como hojitas de pino y no sé, es como una maceta navideña-ish. Y acá atrás está este snowman que, no sé, la verdad como que tengo varias cosas que heredé de mi mamá o cuando vivía de Forania en donde vivía antes, entonces, no sé, ahí baila el snowman. Bueno, y de este lado, en la mesita de la sala, que, by the way, tanto la mesita como los coasters me lo regalaron, o bueno, nos lo regalaron en nuestra boda, o por nuestra boda, si no han visto ese haul, se los voy a poner por aquí arriba. Pero bueno, aquí quise mantenerlo muy minimal. Tengo estas figuritas, no sé cómo decirles, estos son como monitos, es ese reno, este santa, creo que esos son como monitos de gualdos o algo así. Y esta niña cantora, o, sí, según yo, es como que de la de los villancicos. Y, pues sí, tengo los monitos, son navideños, los uso, y, pues, están aquí rodeando una vela que es de, es como que de mousse navideño, o sea, canela con manzana deli. Entonces, como pueden ver, la prendemos muy seguido, se está acabando y, pues, es como mousse navideño. Y por allá tenemos el pino, déjenme lo prendo. Bueno, no hizo tanta diferencia, pero, pues, este es mi pino. Obviamente es un pino artificial, pero tengo con él 11 años con él, porque mi papá lo consiguió, no quiero saber de dónde, ni cómo, ni nada, pero lo consiguió para mi primera navidad de foránea, en mi casa de foránea, porque el que tenía estaba súper triste, no le gustó, y consiguió este muchísimo más grande. Entonces, lo tengo desde hace 11 años, o bueno, esta es la onceava navidad que lo tengo, y, pues, tengo como que diferentes esferitas, o sea, tengo desde estas que están súper grandes. Todo es de plástico, la verdad, todo es de plástico, no es nada de vidrio, entonces, de acá hay algo, no importa, pero sí, tengo como que varias esferas de diferentes tamaños y diseños. Tengo estas como que hojas, así que le dan un toque, no sé qué tipo de toque, pero sí, tengo estas. Según yo, son como los icicles, o sea, las varitas que se hacen así de nieve en los techos o sí, pero no estoy segura. Y arriba, en vez de estrella, tenemos más ramas plateadas. Y aunque está prendido, las luces como que no se ven tanto, porque está súper de día, yo creo que ya más al rato que anochezca, se las enseño. Pero tengo una combinación tanto de foquitos normales, que tengo literalmente 11 años con ellos, o sea, desde que tengo el pino, tengo esos focos, como estos nuevos chiquititos que conseguí ahora en Amazon. Están muy bien estos focos, y más porque son como que de, con baterías o con USB y así, pero, o sea, como pueden ver, están mini, entonces, pues sí necesita otro tipo de focos más grandes para que se ilumine más. Bueno, a mí me gusta que esté súper iluminado. Bueno, y nada más para que vean como que la altura del pino. Según yo, sí, mide como 2 metros, porque yo mido 1.75 y todavía queda, pues no, si son más de, debe de medir como 2.20, más o menos, no sé. Pero pues sí, este es mi pino, el cual estoy muy orgullosa de él, porque está muy bonito y me ha durado mucho tiempo, demasiado tiempo, diría yo. La verdad, como siempre les digo, hay que aprovechar lo que uno tiene, y si esto funciona, pues hay que seguir usándolo y hablando de aprovechar lo que uno tiene. Vamos a ver qué comida tengo para el día de hoy. Pues tengo que ir sacando las cosas. A ver, miren, aquí estoy en el refri y tengo... Un chorro de papas para hacer puré. Entonces yo creo que voy a agarrar las papas. También tengo un camote, entonces me puede servir muy bien. Vamos sacando todo para ir viendo qué vamos a hacer. Y acá en el lavabo tengo un pollo descongelándose. Entonces me va a... Eso es lo que vamos a comer y... Acá en la despensa... Miren, tengo pasta gluten free. Esta es marca del HIV. Y tengo el otro. Ay, miren, esto es súper... Cranberry sauce. Sí, sí es cranberry sauce. Según yo sí funciona. Me preocupa más el pollo, que no tengo la menor idea cómo hacerlo. Entonces voy a empezar con lo que sí puedo y sé hacer, que es el puré. Y no que se tarde más, pero sí se tarda mucho en coser las papas. Entonces voy a hacer eso. ¿Qué fue? Mánden. Mándenme. Mándenme. Pero mientras, quiero aprovechar para platicar un poquito del contenido navideño. Por un lado, no sé si se acuerdan que tengo un canal adicional de reseñas y críticas de películas. Se llama Miércoles de Cine. Y la razón por la que se los menciono es porque estoy haciendo una lista masiva de películas navideñas para ver en esta temporada. Quiero llegar a 100 películas, o sea, hacer una lista de 100 películas, pero no estoy segura si lo voy a lograr. Entonces mínimo 50 sí. Y ese video sale mañana miércoles. Quiero pensar que hoy que están viendo este video o el día que estoy subiendo este video es martes. Entonces mañana miércoles va a estar ese video arriba. Yo creo que lo grabo mañana, maybe, no sé. Entonces si es un video que les interesa ver, se los voy a poner aquí arriba ya una vez que esté disponible. Si no, en la cajita de descripción está el link al otro canal por si quieren echar la vuelta por ahí. Pero bueno, hablando de contenido navideño, como les digo, no voy a hacer vlogmas. O sea, es demasiado, es demasiado video y siento que nadie los va a ver. Al menos este año no se va a hacer vlogmas, pero sí quiero hacer más videos navideños. Y más porque les puse una encuesta aquí mismo en YouTube y ganó la respuesta que sí querían ver más videos de Navidad o tipo vlogmas. Pero no sé si quieren ver vlogs o quieren ver videos tipo outfits para la posada o de que maquillaje para la posada virtual, no sé. Entonces si me pudieran ayudar poniéndome en los comentarios qué tipo de videos quieren estar viendo durante este mes de diciembre. Yo tengo idea más o menos de alguno, incluyendo vlogs y como que videos normales. Pero pues a lo mejor se les ocurre algo que pudieran hacer en este mes decembrino. Y ya está hirviendo la papa. Entonces déjenme continuar con eso. Ya no sé dónde está la buena luz porque apenas a las cuatro y media ya se me está yendo la luz. Pero bueno, ya terminé el puré. Ahorita voy a hacer el camote y voy a hacer el elote. No sé si van a ir juntos o separados, no sé. Pero ahorita veo qué hago. Y me marcó mi esposo, me dijo que me va a traer más manzanas para el postre que quería hacer. Y también que me va a traer pavo. No un pavo entero, sino nada más como que pedacitos de pavo para comer pavo. Y al pollo que descongelé pues lo comemos el fin de semana o así. Y pues creo que va a estar aburrido enseñarles como que yo haciendo de comer. Entonces yo creo que ya las los veo hasta que les enseñe el plato final. O bueno, eso digo, pero quién sabe. Ahorita nos vemos. Y en lo que se hace la comida quería enseñarles mi outfit of the day. O sea, es de pantuflas, un vestido mega comfy y ya. Este es mi outfit de Thanksgiving para empezar el festejo de esta época. Este es Valentina de pavo. ¿Cuánto pavo trajiste? ¿Cuánto pavo trajiste? ¿Cuánto pavo trajiste? ¿Cuánto pavo trajiste? Con manzanas. Pequeta. ¿Cuánto pavo trajiste? ¿Cuánto pavo trajiste? Depende del regalo de ov Educación. ¿Cuánto pavo trajiste? ¿Cuánto pavo trajiste? ¿Cuánto pavo traje? ¿Cuánto pavo trajiste? ¿Cuánto pavo trajiste? Y ya está. Y eso fue todo por hoy. Ya comimos demasiado. Creo que apenas van a ser las 7. Ni siquiera es tan tarde, pero ya. Ya. Estamos súper llenos. Ya queremos acostarnos a ver tele. De hecho, vamos a ver la de Malkup. Porque es como de Thanksgiving, Black Friday. Muy ad hoc. Y pues les quería enseñar así. Se ve el pino prendido ya de noche. Y pues ya. Eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado este vlog. Como les decía, pónganme en los comentarios qué es lo que quisieran ver en esta temporada decembrina. Y les recuerdo que se suscriban. Que me sigan en todas las redes sociales. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.